... ...y bueno pues la verdad es que estamos aquí en la sala Antonia Machado de Leganés... ...la sala de exposiciones que está aquí en el centro de la localidad... ...y bueno yo soy Santiago López y aquí vamos a organizar esta muestra de 20 obras mías recientes... ...se titula la exposición cuarto y mitad de arte y va a estar presente pues desde el mismo día de hoy... ...que es el día 30 de marzo hasta el 25 de abril y espero que la gente de Leganés que se acerque por aquí a verla... ...porque me haría muchísima ilusión ya que es la primera vez que expongo aquí en mi ciudad natal... ...ya que yo soy aquí de Leganés y bueno para mí es todo un orgullo y un placer pues es poder exponer aquí... ...por eso también le agradezco muchísimo al ayuntamiento y a la área de cultura en concreto... ...que me haya dejado pues el privilegio de exponer esta sala... ...y bueno la obra va un poquito también dirigida a una visión crítica al mundo de arte contemporáneo... ...pero una visión muy amplia desde cualquier dirección incluyéndome a mí en primera persona... ...y luego pues hacia los galeristas, los artistas, los comisarios, cualquier agente del arte... ...y nada espero que la disfruten... ¿Cuántas obras tienes ahí? Son 20 y son digamos 10 obras de gran formato, hay dos instalaciones, hay acuarelas... ...en fin la verdad es que bastante completa y nada ya ha llevado mucho tiempo prepararla... ...pero al final creo que estoy bastante satisfecho con el trabajo realizado... ...y nada espero que la gente se pueda pasar por aquí para que la disfruten... ...así que les invito a todos a que se acerquen, muchas gracias. Bueno estamos con Concha Pastor la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Leganés... ...a la inauguración de una exposición cuarto y mitad de un autor leganense... Sí, bueno ¿qué le parece esta exposición que hoy inauguramos? Sí pues es un autor joven, es un chico joven de aquí de Leganés... ...que está desarrollando una trayectoria muy interesante en el arte contemporáneo... ...porque es un arte como muy fresco, muy reverente, muy divertido... ...yo creo que con mucho color, pone una nota además crítica a lo que es el mundo del arte... ...y es una exposición yo creo que muy acorde para todos los públicos ¿no? ...desde los pequeños que vengan a conocerla y a adentrarse en el mundo del arte... ...hasta las personas más mayores o más interesadas por lo que es el arte contemporáneo... ...sí que tengo que deciros que este fin de semana inauguramos en Leganés tres exposiciones... ...además de esta inauguramos la de Santos Lluvero... ...que fue un fotógrafo que retrató muy bien el Madrid antiguo, el Madrid de los años 50 y 60... ...y también tenemos una exposición muy interesante en el Saramago que es sobre mujeres creadoras... ...es una exposición de la Red Itiner de la Comunidad de Madrid... ...que nos trae la creación de grandes artistas contemporáneas, de grandes artistas consolidadas... ...yo creo que son tres muestras muy interesantes, tres muestras a la altura de nuestra ciudad... ...de una ciudad grande como Leganés y con una vida cultural activa e interesante e importante... ...y yo invitaría a todos los ciudadanos una vez más a acercarse a los centros típicos... ...y a disfrutar de estas exposiciones que realmente son de primer nivel y merecen mucho la pena. Luego además también teatro... Sí, esta noche es la noche de los teatros y nosotros aquí en Leganés la celebramos... ...pues viendo los distintos talleres que hacen los alumnos de Leganés de teatro... ...entonces representan una función muy especial... ...además hoy en el Saramago también está Pasión que es otra obra de primera línea... ...que hemos programado para estas fechas y también pues eso, la oferta de teatro... ...yo creo que este fin de semana es interesante, empieza la Semana Santa... ...es verdad que mucha gente se irá de vacaciones, se irá a su pueblo o a pasar unos días de descanso... ...pero yo creo que la ciudad sigue viva y sigue teniendo un montón de oferta cultural... ...que debemos aprovechar sin duda y que debemos salir a disfrutarla a la calle. En Leganés hay muchísimas actividades culturales, hoy se acumulan varias... ...Día Mundial del Teatro, una magnífica exposición en el Centro Cívico José Salomago... ...con autoras muy importantes, mujeres todas... ...y cuando digo importantes digo importantes internacionales, primerísimas pilas... ...Ucalene, que os sonará española, o Cindy Sherman, estadounidense... ...Marina Núñez, es decir, importantes autoras... ...Santo Lluvero, un gran fotógrafo que dejó una inmensa colección de fotografías... ...en la Comunidad de Madrid, está en el Centro de Goberta Menchú... ...y también se abre hoy la exposición. Es el Día Mundial del Teatro, va a haber una obra y hay que irse allí también... ...está con nosotros aquí, allí con un poquito de rapidez... ...Concha Pastor, concejala de Cultura y Educación... ...Educación y Cultura... ...y el autor al que conocéis seguramente en la mayoría, Santiago Pérez... ...yo agradezco mucho el esfuerzo que ha hecho López... ...Santiago López, bueno, López y López... ...o sea, agradezco mucho el esfuerzo que ha hecho... ...ya sabéis que viven en Edimburgo, venir aquí a inaugurar para mí es... ...especialmente... ...bueno, un honor y es interesante porque es un autor que tiene... ...mucho recorrido por delante... ...yo ahora mismo a seguir trabajando, sobre todo a seguir trabajando en los conceptos... ...porque imagino que como licenciado en arte se sabe pintar... ...lo que hace es porque es así como quiere expresar determinadas ideas... ...no quiero insistir más... ...así que, Concha, si quiere dirigir, obtiendas el acto... Nada, es un verdadero placer tener a un artista joven que está empezando... ...que es de aquí de Leganés... ...bueno, que está empezando, que está desarrollando una trayectoria... ...para que yo creo que le queda un futuro muy prometedor... ...y me gustaría que nos contara un poquito de esta exposición... ...más que eso... ...y darle las gracias por haber venido... ...que sé que me ha contado que está fuera... ...que está haciendo proyectos fuera... ...y bueno, pues es un gusto y un placer que haya podido venir hoy... ...muchas gracias... ...yo, poco más que decir... ...la verdad es que, en primer lugar, agradeceros a todos que hayáis venido... ...sobre todo, como ha dicho Rafa... ...por el número de eventos culturales que hay hoy en la ciudad de Leganés... ...por tanto renombre... ...que os he desacordado de los artistas autóctonas de aquí... ...así que, en primer lugar, os pido... ...os pido muchas gracias... ...pero también... ...es lógico acordarse de los que han hecho posible esta exposición... ...como, bueno, en primer lugar, mi padre... ...la familia, los amigos... ...también las gracias al Ayuntamiento... ...la de Cultura... ...la Rafa, en fin... ...seguro que me he dejado el momento entero... ...pero muchísimas gracias a todos... ...y... ...y nada, espero que disfrutes de esta exposición... ...así que muchísimas gracias a todos por haber venido... ...dígame, 30 segundos... ...¿qué nos quieres contar con la exposición? ...nada, simplemente la exposición es una... ...una mirada crítica... ...al mundo del arte contemporáneo... ...a las últimas tendencias... ...y es una crítica hecha... ...en todas las direcciones... ...directamente... ...y en primera persona... ...y luego después... ...hacia todos los agentes del arte... ...como los artistas... ...los comisarios... ...los galeristas... ...vaya... ...todos los agentes culturales del arte... ...y... ...y desde un punto de vista... ...bastante irónico... ...y con un lenguaje... ...pues que yo creo que... ...que es potente... ...conceptual... ...y... ...y... ...también que... ...espero que vosotros disfrutéis... ...así que... ...poco más. Muchas gracias. ... Gracias por ver el video.